Ya, 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 una abrazada más y llego a la orilla, ya, ya voy a llegar a la orilla, Adolfo, ¿qué haces? Estás nadando en arena, creo que ya te está afectando el calor, si Chiro, si, mejor sigamos caminando, no, 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 quema, quema, ice, 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 ice. Ice, 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 quemados por el verano, Adolfo y el chino, mal elemento, mal elemento, en Estudio 92. Let's do it. Que tiene un polo de warning, no beber hoy día, dice, pero igual, igual, esa costumbre, esa tradición de ya no escuchar música estruendosa, fuerte, en estos días de recogimiento y reflexión, se han ido perdiendo. A ver, mira, yo justo... No, se han ido perdiendo, me acuerdo que mi abuela me decía, ¿qué estás escuchando, hijo del infierno? A ver, bájale el volumen, mientras... Todo tiene... Oye, oye, miércoles. Claro. Quita esa basura. Ayer, por ejemplo... Basura tan rica. Mientras armábamos la pauta del programa de hoy día, ¿no? Mientras hacíamos eso... Y los 10 programas que siguen... No, por supuesto, estábamos alucinando que... Really? Alucinando que... Esto no es muy antigua. ¿No? O sea, tú tienes ahorita 17, 18 años que estás escuchando el programa. Yo calculo que unos quince años atrás Por lo menos, que no es mucho tiempo en realidad O doce, por ahí decirlo O diez, en el peor de los casos Se respetaba mucho esta cuestión O sea, incluso las radios O sea, dejaban de transmitir O sea, apagaban Hija mía, vuelve a toda la paz Muchas radios, el día viernes santo Tú colocabas las radios y escuchabas O ponían este, André Bochel No, o si no, ponían O sea, el nivel que lanzaban Desde las radios del volumen A un nivel muy bajo Como una señal de respeto Bueno, todas esas tradiciones se han perdido No estamos a favor ni en contra Solo decimos que se han perdido Nos vamos a ir a canción Y ustedes hagan memoria hoy día, Jueves Santo De las prohibiciones típicas Que existían en Semana Santa Familiares, ¿no? Adolfo Olívar, Adolfo Agucho, aquí en Estudio 92 Asu Está bien Son las seis y cincuenta y cuatro Adolfo Bolívar, Eduardo Otobuchi, Mal Elemento Por Estudio 92, estamos en vivo En vivo Y si quieren comprobar eso En un toque Llamadas al cuarenta y tres Ochenta y ocho Noventa y dos Cinco número uno Perdón, hijo Me parece que está el padre El padre Amargo ha venido He venido Padre ¿Cómo está, padre? He venido Gracias por lo de padre Amargo Rercunchi No, pero He venido porque Esta hija Esta sierva Perdida Está colocando música satánica al aire En una fecha de paz De reflexión y De congratulación con uno mismo Padre En espíritu y en pecado Disculpe que lo interrumpa, padre Hackear un Facebook que no es mío ¿Es pecado? Hijo, no sé qué es hackear ¿De qué estáis hablando? Ver el Facebook de otra persona Eso es pecado Sin autorización Es pecado Porque estás metiéndote Incidentemente En las Cosas muy personales Del prójimo Está bien, padre Bueno, quiero saber Pero yo no sé por qué Esta niña descarriada Está colocando música Alegóricamente satánica En una fecha Hijo, quita eso Esa es obra del Betebú Del diablo Saca esas cosas del aire De esta maldita radio Pero usted conoce Ese grupo que estamos colocando Y a ustedes también Deberían de sacarlos ya del aire ¿Cuánto tiempo habláis Ustedes al aire? 79 segundos Es demasiado Es demasiado el tiempo Que hablan ustedes al aire Mira Yo les voy a hacer un ejemplo Miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Padre, padre, padre Y es mucho Salgan del aire, basura Diablo, Satanás Excomulguenlos Fuera Pongan Chino y Nacho Padre, no se vayan Vamos a escuchar música Regresamos con usted Pero no pongan música satánica Por favor Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Este es mal elemento Por Estudio 92 Y bueno Para los que recién se enganchan A esta hora en el programa Esta Siete de la noche Ya no sé ni qué decir ya ¿Por qué no sabes qué decir, chino? No, no, no Lo que pasa es que me vino Un lapsus brutus En este momento Pero Lapsus estupidus Estupidus Pero ¿Por qué has comido carne? No, 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 no Has comido chuleta Has comido chuleta Has comido churrascazo En el Facebook Puse en el Facebook Y en el Twitter Puse que una de las pocas tradiciones Que yo conservo De la Semana Santa Es no comer carne Hoy jueves Y mañana viernes Porque en mi casa Pues iban a comer Este Creo que es una de las pocas tradiciones Que todavía se conservan Al menos Lo que yo O sea En mi casa Yo la sigo O sea Yo tampoco Hoy día comí atún Sí, comí croquetas de atún Por ejemplo Mañana por ejemplo Pienso Me encantaría una trucha Bueno A mí también una trucha Pero con otra letra Sí, ¿no? Pecador A mí qué trucha A mí qué trucha Pero este No, no carne Y creo que De todas las tradiciones Como no juegue No baile No escuche El no comer carne Creo que es como La que más se conserva Hasta ahora Yo creo que sí Mucha gente opta por Por el pecado Y como me decía Romina Afuera del aire Es netamente simbólico Todo es un tema De simbolismo Ahora Si tú quieres hacerlo Y comer carne O sea No te vas a ir al infierno No, no te vas a condenar En la hoguera más grande Dios No te preocupes Que Dios no te va a castigar Porque no existe Creo yo Un Dios castigador Yo tampoco creo Tranquilo O sea Si vas a comer carne Hazlo O sea Creo que Creo que está en las convicciones De cada uno Seguro que sí Porque esté bien o esté mal No padre Es parte Es parte Es pecado Es pecado También habéis Es pecado Que habéis venido A trabajar hoy día Por ejemplo Justo le quería preguntar Eso padre Es pecado Laborar En un día Feriado Pero claro que es pecado Hijo Es pecado ¿Sí? Estás trabajando Bueno sí Como es pecado Clavar también Clavar Martillar También Ah bueno También se refiere a eso No pueden ustedes Venir a trabajar Hijo Estamos en una fecha De recogimiento Bueno Se van a ir al infierno Sí está seguro Pero Se van a ir al infierno ¿Yo voy a ir al infierno? No quienes las hayan hecho Venir a trabajar Van a podrir en el infierno Se van a quemar en lo que era Pero padre Eso está en el contrato Juntos se van a quemar No podemos hacer Absolutamente nada padre Así está Así Tenemos que venir y divertirnos ¿Pero qué música puso La niña esta Que está haciendo Y controles a ustedes? Bueno solamente Parece una niña padre Parece niña Pero no es niña ¿Se acuerdan de eso? Naranja dulce limón partido Pero esos no son de niño Es parecido a lo que le pasa A nuestra operadora Evita ¿No? O sea Hay que estar tranquilos Padre no me escucho Tranquilos hoy día Todos a dormir Temprano como almas del señor Jamás padre Como siervos del señor Y mañana temprano A ver la biblia En los canales de televisión En cubo varis Manto sagrado ¿Qué pasa padre? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué habéis puesto hija? Padre ¿Qué tiráis? Saca esas cosas Estás malogrando el cerebro de la juventud No padre Eso nunca se malogra Esa es parte de los rituales La bendición sea para ti Hija padre Podéis ir a Canción en Paz Podéis retirar Podéis ir a Canción en Paz Canción en Paz Que vais a poner Chino y Nacho seguro Esos son hijos del diablo 7 con 34 minutos Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi En vivo Haciendo mal elemento Feriado Estamos chambeando Para divertirnos un poco Todos acá En el programa Y hablando un toque Un poco De las prohibiciones Más que nada familiares En cuanto a la semana santa ¿No? Hay muchas Por ejemplo Mi abuela me obligaba a rezar Sobre todo Jueves y viernes El chivolo tenía que rezar ¿No? Sobre todo Todos ustedes Que han tenido la oportunidad De vivir con sus abuelos Y bueno Y si aún están con vida Pues Normalmente Estas tradiciones Continúan hasta que Esta persona Aún vive en casa Pues ¿No? Porque después Así tú te mudas Y tus viejos Como que se va perdiendo Un poco la tradición ¿Sabes? Mi abuela no me dejaba jugar Por ejemplo En los viernes santos Yo quería jugar No me dejaba No te podías bañar Por ejemplo Dios te va a castigar Y tú querías por ejemplo Ver dibujos Yo quería jugar pelota No podías No podías gritar No podías cantar No podías hacer absolutamente nada Claro No podías bañarte en el mar Por decir que te convertías en pescado No No Eso ya está muy pastrudo Mi abuela te lo juro Mi abuela decís Sabina Te convertías en pescado No no Eso ya es tu macho O sea como que en pescado Estaba esperando que salga una sirena Para darle para hacer la sirena De aquellas De aquellas No pero si puedes Llama al cuarenta y tres ochenta y ocho Noventa y dos cinco Opción número uno Si hay tiempo salimos al aire contigo Y nos cuentas pues que 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 pecados En todo caso O que tradiciones Aún continúan en tu jato ¿No? Creo que la más fuerte hasta ahora Me parece Que es La tradición de no comer carne Hablando de fuerte Que fuerte está Joana San Miguel Mamacita Se ha bajado De pita más rica Vamos a canción Un mal elemento En el estudio noventa y dos Vamos a mover el boche Vamos a mover el boche Pero te contamos Que Este La juergaza Que es mañana No perdón Ya estamos jueves ¿Por qué pienso que es viernes hoy día? Sábado siete de abril En la Huaca de Asia Se presenta Hernán Cataño Esto va a ser un juergón Pero de aquellos Solo busca tus entradas En Plaza Bea y Vivanda O participa en el Face de Barena Perú Y gana entradas dobles Va a estar bravazo esto Ya saben que tomar vidas alcohólicas En exceso Pues lo sabes muy bien Es dañino Pues no Y también te contamos acerca de Claro Porque yo quiero Claro TV O no La guía de programación Te da el nombre Y los horarios Y de lo que trata la película Así que O el programa que quieres ver También contrata a Claro TV Y disfruta De la excelente selección